Y no debe haber dudas para cualquiera que analiza esto de manera lógicamente, que el régimen sirio es responsable por el uso de esas armas químicas el 21 de agosto en las afueras de la capital. Ya hemos establecido con un alto grado de confianza que el régimen sirio ha usado armas químicas ya en este conflicto. Bueno, hemos dejado en claro que es nuestra evaluación firme de que el gobierno sirio se mantiene en control del arsenal químico en esta nación. El régimen sirio tiene la capacidad para entregar estas armas así como fueron dispersadas con los repugnantes resultados que hemos visto el 21 de agosto en las afueras de Damasco. Así que las deliberaciones que se están llevando a cabo y las opciones que está examinando el presidente y su Consejo de Seguridad Nacional no tienen que ver con la duda sobre si se usaron armas químicas o no en Siria en una escala significante causando tanta muerte y heridas a civiles inocentes, mujeres y niños. No es una cuestión sobre si el régimen sirio es responsable, es una cuestión sobre cuál es la respuesta adecuada a esta clara violación de la ley internacional. Las expectativas, según ese informe de inteligencia, dará algún tipo de evidencia que claramente muestre para que todas las piezas de este rompecabezas queden claras. Va a haber más información con lo que podamos darle a los medios de una manera que no violemos la información secreta, según lo que produzca la comunidad de inteligencia. Pero esto no es sólo Estados Unidos, no es el gobierno que lo está evaluando. Ustedes creo que vieron la declaración de la Liga Árabe. Hay muchos informes de testigos, organizaciones independientes que trabajan en Siria como médicos sin fronteras. Algunos de sus colegas que están arriesgando su vida para cubrir esta noticia dentro de Siria dieron confirmación sustancial sobre lo que ocurrió el 21 de agosto. Así que el presidente está en este momento decidiendo, consultando con sus aliados internacionales y mientras el gobierno consulta con el Congreso, cuál sería la respuesta adecuada a esta violación flagrante del derecho internacional. Y debe haber una respuesta. El primer ministro David Cameron llamó al Parlamento a sesión otra vez en Londres para evaluar la respuesta británica. ¿Sería justo decir que el presidente no va a hacer lo mismo aquí en Washington con respecto al Congreso? Antes de tomar una decisión, primero que nada, no voy a hablar de especulaciones sobre lo que se va a hacer, sobre algo que no se ha decidido. Cuando el presidente tenga un anuncio, ¿qué hacer lo hará? Con respecto al proceso que se está llevando a cabo, estamos consultando directamente con los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado, estamos consultando con los líderes de la comunidad internacional, así como con miembros del Congreso que tienen un interés fuerte en este tema. Ustedes pueden ver esto a través de los legisladores que han hablado. Creemos que es muy importante que el proceso de consultas se realice en un asunto como este, de tanta gravedad. También estamos, como lo hemos dejado en claro, estamos con nuestros socios internacionales, tenemos una lista grande de comunicaciones con el secretario, el presidente también ha tenido consultas con el primer ministro canadiense Harper Hoy, y en los últimos días con el primer ministro británico, con el presidente francés Hollande, y con el premier australiano. Y creo que el presidente va a seguir haciendo llamadas en lo que queda de la semana. Este es un proceso, volviendo a su pregunta, no vamos a decir algo que no se ha tomado en cuenta. Pero en Londres, el hecho de llamar al Congreso al Parlamento a sesiones, obviamente este es un país distinto, con sus reglas distintas, pero el hecho de que él ha llamado al Parlamento a sesionar, bueno, nada se ha decidido todavía. Como lo dije en la primera respuesta, estamos en contacto directo con el primer ministro Cameron y el gobierno británico, y el presidente ha hablado con el primer ministro, como lo ha hecho con otros líderes internacionales, y continúan las consultas, y compartimos las opiniones del gobierno británico sobre lo que ocurrió en Siria. Estamos consultando con los británicos y con nuestros socios sobre la respuesta adecuada.